Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar un unboxing del equipo Scout 2 640 de la marca Teledine Flir. Como sabemos, Teledine Flir es una marca enfocada en cámaras termográficas y ahora tenemos este equipo que es un monóculo. Normalmente estos equipos se usan para elementos policiales y militares y hoy llega este equipo accesible para todo México destinado a personas, por ejemplo, guardias de seguridad privada, guardabosques, aficionados o campistas que nos van a permitir tener una vigilancia térmica. Es decir, son cámaras compactas y portátiles que van a detectar rápidamente objetos de interés, personas o incluso animales silvestres. Vamos a ver cómo viene este equipo. Este es su empaque. Aquí nos indica el modelo, la marca de Teledine Flir. Aquí nos indica algunas características, por ejemplo, que tiene una resolución de 640 x 480 píxeles y acá nos da unos pequeños ejemplos de lo que puede servir, por ejemplo, para detectar presencia de animales. Aquí nos indica qué es lo que tiene en la caja. Es el equipo Scout 2, es su estucha de tipo blando y cables de carga. En esta parte podemos ver lo que es su código de barras y número de serie que nos va a ayudar para nuestra garantía. Cualquier equipo de Flir se puede registrar en la página oficial para extender nuestra garantía. Lo primero que vamos a encontrar es documentación del equipo. Primero es el manual, que aquí nos va a indicar en varios idiomas el uso y nos va a ayudar a conocer el equipo. También después vienen otros documentos que nos indican que este es un equipo especial y pues es tecnología controlada, ya que es una cámara termográfica de 9 Hz, por lo que debe de ser utilizado para los fines mencionados. Y lo que encontramos es un estuche tipo blando que tiene estas correas que se pueden ajustar. Vamos a abrirlo y aquí vamos a encontrar lo que son cables. Este es su cable de carga. De este lado vamos a encontrar lo que es una correa de manos para que nuestro equipo esté pues más seguro. También vamos a encontrar el cargador y vamos a encontrar lo que son los adaptadores. Son cuatro distintos y pues también tiene su cable de salida de video. Y de este lado vamos a encontrar lo que es el equipo monóculo de Teledain Flir. Vamos a conocerlo un poco. Vamos a conocer lo que son los comandos de este equipo y aquí tenemos número uno el botón de alimentación. Aquí vamos a encender y apagar el equipo. Aquí viene la parte donde vamos a conectar para nuestro cable de carga. En esta parte vamos a encontrar el brillo de pantalla. El siguiente botón viene indicado con una letra P y aquí vamos a poder configurar lo que son las paletas de color. En esta opción viene la opción de zoom. Vamos a poder cambiar a 320 o 640 y pues este es el led de que nos va a indicar led de carga. De este lado pues es el ocular y aquí podemos apreciar una pequeña perilla que nos va a ayudar a ajustar la dioptría. Y acá tenemos una luz trasera y también tenemos esta tapa plástica que nos ayuda a proteger la cámara. Esto es lo que viene. Adicional, en la parte de abajo del equipo podemos encontrar el montaje para tripié. Esto nos va a ser muy útil para tener el equipo montado y poder realizar nuestra observación mediante el monóculo. Bueno, este es un equipo destinado para conocer la situación. Es una cámara situacional que nos ayuda a conocer el entorno. Como mencioné, pueden utilizar la guardia de seguridad, personas con oficios de guardabosques, campistas y también nos pueden servir en las aplicaciones, por ejemplo, personas que tengan granjas, granjas de animales. Ahí pueden estar a la mejor, no sé, tal vez en alguna ocasión puedan tratar de ver en la noche, pero es imposible que el ojo humano pueda detectar presencia de objetos o personas a larga distancia. Entonces aquí podemos utilizar este equipo. También podemos utilizarlo en aplicaciones igual en zoológicos, donde necesita a lo mejor un vigilante, pues en sus recorridos, tratar de detectar que los animales no se encuentran en peligro. El equipo Scout 2640 tiene un gran alcance. Es de 1140 metros y su enfoque fijo es de 35 milímetros. Si quieres conocer cómo se usa este equipo, quédate pendiente de nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando sea nuestro próximo vídeo. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima.